Igualmente tenemos que decir que la gente pudo transitar por nuestro departamento tranquilo y seguro, que la gente pudo conocer y hacer parte del turismo en nuestro departamento, especialmente el turismo religioso, donde visitaron más de 64 templos o iglesias católicas y efectivamente lo hicieron con tranquilidad y con seguridad. También tenemos que decir que en dicha Semana Santa logramos la captura de 31 personas, secundariamente a incautación de drogas en dichas personas y eso ha permitido que efectivamente sigamos garantizando mayor seguridad, mayor tranquilidad en nuestro departamento. Solamente lamentar tres hechos de homicidios en esta Semana Santa, uno que se reportó en el municipio de Marmato, secundario a un hurto en una mina, el segundo que se reportó en el municipio de Reususio, secundario al tema de la intolerancia y el consumo de bebidas enbregantes y el tercer caso que fue una persona reconocida en Manzanares que se encontró asesinada en las afueras del municipio de Manzanares. Son tres hechos, pero esos tres hechos sencillamente, como lo dije anteriormente, no conllevan a que se incrementen los homicidios, sino que sencillamente reportan que hay una reducción de 12 homicidios menos que el año anterior en dicho corte del mes de abril. Los tres homicidios que se reportaron realmente en nuestro departamento hoy están en investigación. Lo importante y valioso es que en el municipio de Marmato, con relación al homicidio de Marmato, ya se tiene judicializada una persona y esa persona realmente está colaborando con su principio de oportunidad, garantizando información para que cinco personas más que tienen que ver con dicho atraco pues sencillamente sean judicializadas por la justicia de nuestro departamento de Caldas.